hola hola cachola soy yo rey la chiqui más chola y no me preparé porque hoy vamos a abrir una cajita un happy mail que viene directamente de la hermana dolly de un intercambio otro intercambio que hicimos y estas son muñecas más no rainbow high celebrando que llevan dos o tres años de remojar bueno ya va a ser aniversario de remoja me parece no estoy seguro que eso es en en este mes de junio sí pero como estamos en el mes de junio el mes de arco iris vamos a celebrar las rainbow high este es que no me preparé para abrir esto pero bueno y como les decía estas son unas muñecas rainbow high que me oh my god que me falta no a ver oh my god siempre siempre no me preparo como soy yo pero aquí tengo el con que le puedo y aunque lo puedo abrir y dios mío porque siempre me pasa la misma permítanme 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 no tengo nada encontrar una pluma para abrir la cajita de lo que intercambie con la hermana dolly unas y vamos a empezar con celebración rainbow high así ya jota creo que sí de los paisanos bueno primero que nada oh my god what is it who's that i know you do you remember what you sure you don't remember that lady name can you pause there and start up no i guess yeah want to pause it for a minute bueno chiquicholas crayolas mi marido me interrumpió lo que pasa que estamos en el poro un proceso de mudarnos y andamos buscando otro lugar donde ir a vivirnos que cuando pase y llegue a pasar ya les explicaré más más en detalle pero bueno empezando con rainbow high sunny oh my god esto es sunny yo no la tengo de esta me faltan me falta esta fíjense es una de mis preferidas espero que alcance a vivir bien sunny sunny de este tiri ay que hermosa ya creo que ya les completé o me falta nada más que uno me conecte ahí está sunny sunny madison que lo sigan más sunny madison no me hagan caso pero ya sabe otra oh my god que hermosa jade hunter la jade chiquitito dime por qué hermosas porque hermosas estas son como mis favoritas de esta línea tengo dos o tres más que compré hace un año y nunca las abrí tal vez les haga un vídeo especial por celebrando a rainbow high este mes pero bueno el color verde está jane otra que me faltaba hermosura y y esta hermana dolita sabes que muchas gracias perra porque ésta se me ha sido muy difícil de encontrar cuando estaban no la no la no la compré porque esperen que salga barata más barata porque ya sabe que uno es así con los muñecas y eso que hay que las van a rebajar las rebajar tal vez la rebajaron pero yo nunca nunca las llegué a ver rebajadas que ésta no me acuerdo cómo se llama pero ésta me falta para a completar la serie de estas que no me acuerdo qué sería si no me acuerdo cómo se llaman y nada pero ya la tengo estoy súper calafasio la especie a lidiosos de emocionado que esté cuando ya esté le pongas un vestido y sus zapatitos bien todo voy a sacar todas y enseñarles esa 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 colección no sé cómo se llama pero es muy difícil de encontrar entiendes ya no están bueno no es difícil de encontrar es cara en la internet la estoy viendo que es muy cara que hasta 50 60 dólares quieren poner esto pero bueno otra que me mando gracias a dios santo es la teta no sé quién es esta pero esta está está también este me falta me gusta y ya nunca la pude comprar porque ustedes saben que yo no voy a darme cuenta que no que ya las quiero todas y ahora quiero tener la colección completa de todas quiero todas 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 y ese es uno de mis metas en el siguiente año este año el siguiente año no sé o con su toalla viene con su toalla y viene completa es que la hermana dolly se pasa la hermana dolly se pasa aquí vienen todos los accesorios y los extra zapatitos que deben traer para él para las de nieve o de la nevasa la hermana o ya es y me esta es una no sé qué es pero una morenaza porque últimamente youtube me ha estado censurando mis vídeos de desde donde enseñó las muñecas encueradas ya tengo como muchos vídeos que dice que no se pueden monetizar pero no importa yo de todos los subo o a veces la monetización es súper límite pero a pesar de que no se gana mucho de este de la hacen más censura y este y siempre quieren sueño muñecas desnudations ya me empezaron a hacer eso pero yo todavía los sigo los vídeos mientras no me afecte no subir vídeos yo lo siempre lo haré y bueno y es todo bueno por último voy a enseñar esto la ropita de la y los zapatitos que vienen de la no sé cómo se llama esta estar más fíjense pero para otro vídeo les voy a enseñar unas como vamos a abrir otra muñecas y a completar la colección voy a traerlas para embujar para este lado porque los tengo en el cuarto de las muñecas y como saben y les contaba no tengo acceso a ese cuarto porque ahí tengo familiares viviendo y por eso también andamos buscando un nuevo lugar de mudarnos hasta me encantó mucho esto me recuerda a alguien me recuerda a alguien no sé a quién pero está muy linda esa cara que chulada me encanta me recuerda como a una persona de la tele no sé pero bueno anyways aquí estamos chiquitillas crayonillas y gracias a la hermana dolly por ayudarme a conseguir el resto de estas niñas y nos vemos el próximo porque mi marido necesita de mi ayuda bye